El Diábar, el Samuel Diábar, está haciendo todo contra mí, contra el Uno. Ándale, ¿sí? Se ha dicho, ya descubrí todo el hilo. Ya, ¿qué ha dicho? Ya, el maricón ha dicho, le bajamos a Lida, porque Lida mueve el consejo, su gente. Ya. Y ella es lisa, y ella está con el Uno. ¿Y quién es Diábar? Samuel Diábar es un abogado corrupto de Guaraz. Pregunta, ¿quién es? Samuel Diábar. Samuel Diábar, un enano afrista. Ah, y ahí a Samuel Diábar. Este audio, donde el locutor Walter Yayihuamán y la consejera por Pumabamba aparecen dialogando sobre una trama difamatoria, mereció el pronunciamiento de uno de los involucrados, como es el abogado Samuel Diábar. Bueno, sí, he escuchado el audio, realmente es un audio indignante, un audio calumbrioso, temerario. Que, pues, ha advertido, en este caso, una consejera regional. En este aspecto, doctor, ¿tiene unos calificativos muy denigrantes hacia su persona? Sí, evidentemente. Habiendo tomado conocimiento de este audio y de los insultos, que evidentemente los rechazo categóricamente, pues, también ya he tomado las cartas en el asunto del abogado, ya está recabando la documentación pertinente, para interponer las acciones privadas correspondientes en este caso. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Porque en mi condición de profesional, en mi condición de abogado, en mi condición de padre-familia, realmente he sido, pues, emanciado, he sido vilipendiado. ¿Lo han difamado? Por este mal, este, por esta mal funcionaria pública. Ya varán o toque, de acuerdo al audio, la consejera Lida Villanueva, estaría incurriendo en el ilícito tráfico de influencias y difamación. Primero, la rechazo, la niego categóricamente, porque no tiene ninguna veracidad, ninguna de las afirmaciones que hace esta consejera regional. Es falsa las reuniones que puede haber tenido con una persona u otra persona. Es más, objeto de crítica, objeto de esta intención malévola que tiene esta ciudadana, pues, así, no solamente soy yo, ¿no? Han involucrado a una congresista de la República. A su familia. A su familia. Han involucrado a dos consejeros regionales. Al gerente. A dos directores regionales. Al gerente general. Al gerente general. Entonces, con ello estamos viendo, pues, también, no solamente acaba en los cuestionamientos, sino aquí, lo que también entendemos es, como abogados, de que existe la comisión de otros delitos. ¿Qué delitos fue todo? La señora estaría cometiendo el delito de tráfico de influencias. En tal sentido, pidió que la Fiscalía intervenga de oficio. Caso contrario, lo pedirá él. Entonces, pues, yo creo que esta trae una magnitud de que tiene que ir al Ministerio Público también este audio, a fin de que sea calificado los ilícitos penales que viene cometiendo esta mala funcionaria. ¿Se habla de 20 millones? En el interior del gobierno regional. ¿Se habla de dinero, incluso? Se habla de dinero, se habla de que, pues, ella pone gente. Ella sabe, inclusive, cuando un consejero regional va a hablar con un director regional y al cual le cuente. Entonces, es una mujer que está muy empoderada, tiene mucho poder en gobierno regional. Y sobre este caso, señores, yo pido una respuesta al presidente regional.